Con la canción, Dios te bendiga hermano, aleluya Si quieres saber, como sonreír, tienes que aprender como ser feliz Si nunca has podido, en verdad vivir, pregúntame a mí, pregúntame a mí Yo sé que has salvado, de aquí para allá, teniendo saber toda la verdad Pues tú simplemente quieres ser feliz, pregúntame a mí, pregúntame a mí Pregúntame a mí, y yo te diré, con sinceridad Y mucho más es, que yo fui feliz, hasta que entregué a Cristo Jesús, mi vida y mi piel Y soy muy feliz, sin viento le haré Yo sé que lloré, por lo que viví, nadie me vería jamás sonreír Yo sé que sufrí, y también lloré, porque caminé, sin Dios y sin fe Pero dirá, la gran diferencia, la dulce presencia De Dios me domina, su amor me domina Su eterna clemencia, su enorme potencia, sostiene mi vida Pregúntame a mí, y yo te diré, con sinceridad Y mucho placer, que yo fui feliz, hasta que entregué a Cristo Jesús, mi vida y mi ser Y soy muy feliz, sin viento le haré Pregúntame a mí, y yo te diré, con sinceridad Y mucho placer, que yo fui feliz, hasta que entregué a Cristo Jesús, mi vida y mi ser Y soy muy feliz, sin viento le haré